Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches. Llegamos ya al final de este día miércoles, donde el Señor nos invita especialmente al tema del servicio. El que quiera ser el primero, el que quiera ser el más importante, el que quiera sobresalir de entre todos, sirva a los demás. Hágase servidor de los demás. Imagínense lo que significa, por ejemplo, para nuestros hermanos el Papa, el servicio de ser Papa estará al servicio de todos, todos los cristianos del mundo. El obispo estará al servicio de todos, ¿cierto?, los cristianos de su diócesis. El sacerdote a cargo de, o al servicio, ¿cierto?, de todos los que están en su parroquia. Pero esto no es solamente para los consagrados. Tú también estás al servicio de tu familia. Estás al servicio de tu comunidad, de tu vecindario, de tu trabajo. Estar al servicio, si quieres ser el mejor, al servicio, es lo que nos dice Jesús. Y Él, ¿cierto?, lo lleva estas palabras hasta el final, hasta la muerte en cruz, el servicio máximo. Pidamos a Dios que esta noche miremos cómo es el servicio que prestamos. No solamente en la parroquia, ahora que estamos, ¿cierto?, en las fases de confinamiento, sino cómo está siendo el servicio de la evangelización. A través, ¿cierto?, del compartir las misas o compartir estos saludos de buenas noches. ¿Estoy siendo misionero?, le envío estos saludos quizás a alguien que está más alejado de la iglesia. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.